¿Y cómo hace frío? Una canción de Miguelos Carmen Azalea, Bebé y el sexo. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto afloja y grita enloquecido de ciega libertad. Y se abalanza y toca en todo lo que toca, de guiño y fuego que danza ese compás. ¡Gracias! El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. Ella, llena de furia, lo comenzó a chupar. Pero lejos, muy lejos, muy lejos, de la zona genital. Ella jugaba y se divertía y el hombre gozaba mientras se moría. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. Y el corazón humano convuelve con la bestia y el hombre acontecido. Mata su corazón, mata su corazón, mata su corazón. Bienvenidos con el entrar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. Adelante, bien, se puede, se puede. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. Desde el Museo de Bello de Toro de Málaga les saludamos a todos y todas que nos ven directo desde el Grupo Cero Televisión y sobre todo que han venido aquí hasta este fantástico patio del museo que siempre nos recibe con alegría. No ha sido ni a las seis y media ni a las siete, ha sido a las 18 y 45, así estamos en medio del horario porque estamos ansiosos de estas canciones para no olvidar este homenaje a Miguel Oscar Menaza, nuestro director, poeta y psicoanalista, fundador del Grupo Cero que falleció hace poco más de un mes, el 25 de marzo, pero que evidentemente como van a ver sigue vivo no solo en nuestros corazones sino con sus poemas, con sus canciones, con su trabajo en el campo científico y bueno vamos a ir viendo como sigue vivo y como se dio cuenta hace muchos años de que la escritura tenía un poder fundamental para la inmortalidad y él lo comprendió claramente y aquí está casi presente. Así que este homenaje aquí desde Málaga va por nuestro maestro, bueno, que lo echamos mucho de menos pero que lo tenemos junto a nosotros cada día para seguir avanzando. Con nosotros, Clemos Unís, que pone música a los poemas de Málaga. Tenemos por impuesto a Norma Menaza que nos ha estado dando unos recitales de poesía estos días fabulosos aquí en Málaga. A Laura López que también va a leer poemas de Miguel Oscar Menaza y a la marquesa del tango Elena Trujillo que cantará algunos tangos y algunos que les van a parecer muy interesantes porque son adaptaciones muy especiales para ustedes. Así que vamos a disfrutar de esta maravillosa tarde aquí, canciones para no olvidar. Voy a empezar, bueno, voy a seguir con una canción que se llama Menos Uno, que es una canción que Menaza escribió cuando falleció su padre. Menos uno, que está dedicado a su padre. Cuando morías aún vivía encadenado Y casi vuelo contigo entre cadenas Después fui encontrando la cabeza Y un raso de tristeza nos unía Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Y todo era luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Recuerdo tus ojos a mi evad Me lleno de fe Con el brillo de quien me espera De la vida todo El mundo, tu familia, tus hijos Por lo que te veo caminando Solo Como una roca Mi destino En medio En medio de tus De tu infancia De tu infancia Un trozo de tu cuerpo Y todo En medio de tu infancia En medio de tu infancia Ser extranjero como vos Sin padre como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Palabra de tus palabras Sigo soñando el cuento aquel Donde todo era Todo era amor Aferrado a tu manera De decir Las cosas Guardo silencio Guardo silencio Guardo silencio Ser extranjero como vos Sin padre como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi 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 muerte ahora voy a cantar una canción que se titula Al cumplir 80 años una canción de Miguel Oscar Menaza Al cumplir 80 años no me comprendo vulgar más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente Egoísta nunca fui generoso lo que pude nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar amé todo cuanto pude hasta el cansancio final Tuve una vida muy plena publiqué 70 libros pinté más de mil cuadros me recibí de médico ejercí 50 años Mujeres tuve hasta cien hombres tal vez tres o cuatro tuve hijos míos y ajenos tal vez cuarenta en total amé a todos por igual y al que no se daba cuenta lo mandaba con su madre a tomar el biberón para que aprendiera para que aprendiera y después fui caminante 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 caminos no conocidos ni siquiera para el alma y ni siquiera para el alma ni en sueños ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos gente enferma por doquier muriéndose sin cuidados muriéndose sin cuidados al ver tamaña desgracia lo decidí prontamente estudiaré medicina para curar a esa gente y fui médico y poeta y cineasta y cantó y aunque me duelan las piernas no dejo de caminar buscando nuevos caminos para poder enamorar y poderme enamorar y poderme enamorar al cumplir ochenta años no me comprendo no me comprendo más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente en el mundo al cumplido sin carros muchas gracias y para seguir en el tema quiero decir vamos a hacer una canción muy bonita también escrita por Miguel Oscar Menaza que se llama para todos nosotros la vejez me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar mirando siempre adelante la vejez casi no existe y las flores del silencio muestran toda su belleza la vejez me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar no alcanzaremos no alcanzaremos la imborrataidad por otra parte inhumana pero llegan a los cien años locos de la casina la vejez me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar y si se me permitiera yo seguiré caminando escribiendo escribiendo algunos versos y haciendo el amor al ratón la vejez me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás aunque me reclamen amores pasados un muertos queridos o muertos queridos para conversar y si se me permitiera yo seguiré caminando escribiendo algunos versos y haciendo el amor al ratón la vejez la vejez la vejez un tango un tango un tango bueno entonces por orden del jefe menaza la marquesa del tango con ustedes y para ello una presentación para los que me conozcan hay amigos que me conocen pero no conocen toda la historia entonces yo he hecho una adaptación del tango de mi barrio un tango de 1923 que he adaptado para ustedes y y y y y y y y Y yo de mi barrio era la niña más bonita Y yo de mi barrio era la niña más bonita Y yo de mi barrio era la niña más bonita En el colegio Miguel Hernández me tuqué Y aunque mis padres no tenían mucha guita Con Miguel Oscar me enaza me toqué Y por culpa de ese trato había ganado Psicoanalista y poeta quise ser Y olvidando para siempre mi pasado Al grupo cero entregué mi corazón Por su excelencia y su porte de futuro Por las cosas que me enseñó en las clases No creí que pudiera ser tan buena Una escuela tan humana y verdadera Sin embargo me indujo a mudarme Con promesa de darme un palacio Y me hice fotógrafa y cantante Conferenciante y también profesora Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el trabajo cotidiano La felicidad se produce acompañado Así los grandes poetas me enseñaron Y si encuentro algún paciente bien dispuesto A tumbarse en el diván lo pongo ya Lo dejo hablar, lo escucho y interpreto Para que produzca su felicidad Hoy canto tambos, soy psicoanalista Me llaman poeta y qué señor Soy la marquesa del grupo cero Así menaza, me bautizó Entre las luces de mil colores Y la alegría del teatrillo Fabrico sueños, lo realizo Con los poetas despiertos en acción Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el trabajo cotidiano La felicidad se produce acompañado Así los grandes poetas me enseñaron Y si encuentro algún paciente bien dispuesto A tumbarse en el diván lo pongo ya Lo dejo hablar, lo escucho y lo interpreto Para que produzca su felicidad Es el tango argentino desde Andalucía Yo soy malagueña Muy bien, currículo Y nos vamos a otro tango muy bonito Que se llama Bailarín Compadrito ¡Gracias! Vestido como un tan y peinado a la comina Y dueño de una mina más linda que un amor Bailas en la pura ruga con aire de importancia Luciendo tu elegancia y atiendo el sitio Cualquier iba a decirte, chérenelo de otros tiempos Que un día llegarías al rey del cabarelo Que para enseñar tu coro te pondrías a California Altaura siempre premia la suerte que es mi mujer Bailarín con barrito que floreaste tu corte primero En el viejo bailón gorillero De baratas al sol Bailarín con barrito que quisiste probar otra vida Y aludir tu famosa corrida Te viniste al mar Arata cuando me dices ois la empachita Yo sé como palpita tu coro al recordar Que un día lo bailaste del hengui sin un mambo Y ahora el mismo tango bailase chimbacá Pero algo vos darías por ser solo un ratito El mismo compadrito del tiempo que se fue Pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo Es el espejo del viejo cabaret Bailarín con barrito que floreaste tu corte primero En el viejo bailón gorillero De barragas al sol Bailarín con barrito que quisiste probar otra vida Y aludir tu famosa corrida Te viniste al baño Y como amenaza, le gustaba la alegría Y a los andaluces también Vamos a por una milonga Que tiene mucho éxito Yo soy una joven cantante Por orden ministerial Entonces bueno Azúcar, pimienta y sal Un poco de alegría Y pueden bailar si quieren En Madrid la baila mi compañera El ángel titano Virginia Valdomino Que nos estará viendo La quiero porque ella es así Con su corazón de brillo Le gusta lo mismo que a mí El café y el cigarrillo Sentarse a la mesa en un mar Sin plata caminar Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño de papel Y aunque siempre está la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz de mi manera Y me gusta que me quiera y me gusta que me quiera así como es La quiero difícil como es Con su mundo diferente Que importa su mundo al revés Sin que cambie fácilmente Tampoco lo que hablen de mí Porque yo la quiero así como es Rebelde y angelical Así como es A jugar, pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con sus sueños de papel Y aunque siempre está la luna Y aunque siempre está la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz de mi manera Y me gusta que me quiera así como es Soy feliz de mi manera Y me gusta que me quiera así como es Soy feliz de mi manera Y me gusta que me quiera así como es Así como es Regarde y angelical Así como es A jugar, pimienta y sal 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 Bueno, un poema largo Es este primero Soy más vastita, sí Del libro Llantos del exilio El autor es Miguel Oscar Menaza Y el poema se llama Cumplir 60 años, prisionero Está dedicado al grupo cero Prisionero soy De una larga condena Porque la palabra No otorga libertad Digo huella y huella Se hace carne en mí Arruga con el tiempo Dolores del amor Huella, te digo Y existen los caminos Huella de mí Y al menos en soledad Algún sendero, algo Habré conocido Algún paso habré dado Al comenzar Huella del alba Anuncia que el sueño terminó Que viene el universo La mujer y el hombre Que el mundo todo viene Para hacer poesía Y la vida Ahí viene la vida Que se terminará Digo árbol Y el verde forja Toda mi realidad Verdea el corazón De las mujeres ancianas Pone en el centro Del corazón De mi amada La esmeralda perdida Que brilla en el silencio Y cae Hasta llegar a su verdad De musgo Verde que se detiene Para que el mundo Se piense florecido Húmedo Inquietante Verde de amor Muriendo sobre la hierba Digo decir Y a borbotones De cataratas De mundo Se hacen plenas Las palabras La mujer Que nada en mí Veía al hablar Vio pronto De pronto Solo una luz En mi mirada Mirada de fiera Selva Acorralada de luz Mujer Decir mujer Abrir ese destino Ennoblecer el llanto Encumbrar el amor Poner gazelas En el andar del caminante Sonidos de agua Y pájaros En su cantar Violín herido Subiendo Entre sus piernas Digo violín Amada Digo violín herido Y un agullido Espectral Hace del alma Callada Y quieta Melodía desesperada Abre tus ojos Al agudo vacío Del amor Digo Ferrocarril Y viajo Sin detenerme Nunca Haciendo Siempre Ruido Desde el oriente Al sur Y máquinas Y obreros Y siestas de vendimias Y muertes Que su destino Nunca encontrarán Tren del oeste Digo Y crujen Las praderas Una bala de plata Atraviesa los ojos De la noche Un caballo blanco Muere de sed En el desierto Y la mujer De los rizos dorados Muere de amor Caballos Imagina Caballos Atados a sí mismos Atrapados Por la velocidad De liberarse Y volar Caer Como las piedras De la montaña Al río Llegar Al fondo De las cosas Sin dejar De caer Digo Cerdo Lombriz Serpiente Y pájaro Y el sexo Se deslumbra De sí mismo Abre las piernas Abre las piernas Y habla Dice del mar Cosas como Verde Azuladas Se arrastra Se arrastra Antes de volar Y cuando se arrastra Goza Y cuando Vuela Y cuando cae Nácaro Plata Es su sonrisa Y se arrastra Por el dolor Y goza De la vida Y vuela Y se deshace De besos Y de luces Sexo Del amor Le digo De la vida Viviendo Poema Libertad Guerra Contra el hambre Dulzura Del decir Quiero vivir En el deseo Y digo Muerte Y aunque no lo dijera Poeta Enmudecido Igual He de morir Por eso Que la palabra Nos condena Cuando hablamos Al goce Y al deseo Sin libertad Prisionero De la palabra Con la alegría De haber sido Hombre Con el alma Ya lanzada A los vientos Sin dejar Rastros Mi cuerpo Morirá Yo soy Laura López Y os voy a recitar un poema De Miguel Oscar Menaza Que se llama Ella para remarcar Mi insistencia Es del libro La Mujerillo Ella para remarcar Mi insistencia Me dijo Buscar a una mujer Es perderla Ella solo puede amar Lo que se le escapa Lo que nunca podrá Tener del todo En cuanto a mí Le dije Mis cosas me someten A tener que cuidarlas Hacerlas bellas Por eso Quiero decirte Amada mía Que he decidido Quedarme sin mis cosas Y si alguien Me preguntara ¿Cómo haré Para vivir sin ella? Os diré Camaradas Que en mis versos La vida no se vive Y ella es la poesía O la mujer en general O la muerte Me despido De todo Lo que me pertenece El delirio Tus besos En medio del delirio Recuerdo Cuando Al despertar Tenías un collar De arena En tu cintura Y yo te creía La diosa del desierto Y montado En mi camello Con tornasol Te invitaba A que me permitieras Besar tus pies En el justo momento De la arena De tu cintura Partiéndose En finos cristales De amianto Y de pureza Ahí Yo te creía La diosa De los estallidos Y los diamantes Como pequeñas flores Adornaban la melancolía Del paisaje Tu cuerpo Como muerto Mi cuerpo Como muerto Pero esperando Tenso y sumiso El estallido Ardiente De la joya Pudiendo Las pequeñas Palabras De amor Hay días enteros Que me lo creo todo Su perfume Esa inteligencia Submarina Que puede Con un beso Solo con un beso Llegar Sin más Al centro De mi ser El Dios Que siempre La acompaña En lugar De enojarme Hoy me hace gracia Diría que me excita Que ella En su belleza Para poder gozar Me confunda Con Dios Y es entonces Cuando de un salto Alcanzo el aeroplano De la dicha Y cuando ella Me acaricia Gozo Para que ella Crea que Dios Ha reconocido Su caricia Yo muchas veces Me quedo quieto Ahí Tratando de escribir Un poema Esperanzado en encontrar Sin hacer nada Sobre la hoja En blanco Escrito Un gran poema Donde el amor Enloquecido Soy tenaz Reina También Sobre el amor Gracias 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 Una canción Dedicada a la mujer 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 Bendime azucarada Centro en el amor Por ti La residencia De mi campo Mujer Bendime azucarada Centro en el amor Mujer 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 Bendime azucarada Centro en el amor Por ti La residencia De mi campo Quiero Quiero ver Mujer 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 Bendime azucarada Centro en el amor por ti La resiliencia de mi canto Y desde entonces No dejo de gozar, de gozar, de gozar Primitivo, imposible Salvaje entre tus piedras Mujer, rendí mi azucarada Centro en el amor por ti La resiliencia de mi canto Mujer, rendí mi azucarada Centro en el amor por ti La resiliencia de mi canto Mujer, rendí mi azucarada Muchas gracias Vamos a ver Voy a cantar una canción que se titula Días antes de cumplir 81 años Tengo que estar contento con mi vida, mis realizaciones Varias vidas hacen falta para poder lo que pude Y según las estadísticas Vivir, vivo su luna ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez una hada madrina Me hechizó con su belleza O tal vez de las estrellas Viene todo mi saber Nunca quise ser tan alto Pero de joven, muy joven Entre hombres y mujeres Comencé a sobresalir Y hoy que ya no tengo remedio Todo el mundo habla de mí Hasta en el casino dicen Que soy un gran jugador Que soy un gran ganador ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez una hada madrina Me hechizó con su belleza O tal vez de las estrellas Viene todo mi saber Nunca quise ser tan alto Pero de joven, muy joven Entre hombres y mujeres Comencé a sobresalir Y hoy que ya no tengo remedio Todo el mundo habla de mí Hasta en el casino dicen Que soy un gran jugador Que soy un gran ganador Tengo que estar contento Con mi vida, mi realización Varias y retras en falta Para poder ver lo que pude Y según las estadísticas Viví Vivo solo una Lo que he hecho Bravo Muchas gracias De verdad Voy a hacer una canción nueva Se llama Los Indios Esta vez soy el indio que no hará la guerra Esta vez soy el indio que no someterán Esta vez soy el indio que habla las palabras Esta vez soy el indio que se libera en versos No veis que ya no quedan puñones en mis ojos Ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte No veis que Cristo ha caído de los andes Que ya no quedan en mis ojos plegaria Esta vez soy el indio que viene en el futuro No tengo tesoro que guardar ni templo Ni mujeres enamorará ni tierras fernetines No vale la guerra ni el amor Ni escaparé cobardes No vengo de sumergirás de atlantirás del verbo Soy el indio poeta esa civilización imposible No veis que ya no quedan puñones en mis ojos Ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte No veis que Cristo ha caído de los andes Y ya no quedan puñones en mis ojos plegaria Esta vez soy el indio que viene en el futuro No tengo tesoro que guardar ni templo Ni mujeres enamorará ni tierras fernetines No tengo tesoro que guardar ni tierra fernetines Y ahora voy a cantar una grabación muy bonita Que se titula Hoy Quisiera Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo Tal vez Tal vez por algún vegano Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñez Tal vez de vivir adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me cuela muy bien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Jamás me arrepiento De la mañana Por vivir más de los cien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Más me arrepiento De la mañana Por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Bueno, pues ahora nos vamos con un tango Que es una milonga Que se llama Valdosa Floja Pero yo la he adaptado Que se llama Menaza el poeta del tango Conchero 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 La poesía Ha ganado un buen dinero Que invierte siempre con alegría Menaza es un personaje No lo digo, solo yo Es un porta imborrable Porque Dios nos matió Igual que los grandes hombres Tiene obras mortales Sabe vivir En ser y amar Irá cantando Mientras nosotros cantamos con él Si a veces algún enojo Él ha podido tener Ha escrito un buen poema Que me ha servido a mí también Se pone bien elegante Y se va pa'l teatrillo Con él la vida es un tango Y así cantando Bien viviré Menaza es un personaje No lo digo, solo yo Es un poeta imborrable El premio Dios nos lo dio Igual que los grandes hombres Tiene obras mortales Sabe vivir En ser y amar Irá cantando Mientras nosotros cantamos con él Cantando Mientras nosotros Cantamos con él Y nos vamos a ir esta noche de luna Una romántica Acerca aquí a mí Y oirás mi corazón Contento de actir Como un brujo que no El cielo está aquí Como un vidas o mi ave Y el cielo encendido Su par de cor Corre, corre, barcarola Por un río dicción Que en el canto de las olas Su origen a mi confesión Soy una estrella del mar Que hoy tienes un mar Para hundirme en tus labios Y en el barco de tus labios Mis rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella del mar Que hoy se pierde la paz Sin amor Sin amor en el mundo Y en los abiertos Y en los abiertos De esta noche de luna Solo quiero vivir Si un beso te doy Pecado no ha de ser Culpable es la noche Que infinita que me tienta el amor Acércate ya Que el credo de un beso Nos redimirá Corre, corre, barcarola Por mi río de ilusión Que en el canto de las olas Sondirá mi confesión Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su alma Que hoy detiene su alma Para hundirse en tus ojos Y en el cuerpo De tus labios mis rojos Para llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella del mar Que hoy detiene su alma Sin amor ni destino Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodilla a tus pies Para amarte Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su alma ¡Bien! 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 Bueno, no sé si alguien se ha enamorado Que lo diga Que lo diga Que se motiva una Pero A mí Yo les voy a decir ¿Qué me van a hablar de amor? Yo ya Te voy Yo he vivido Dándote un impulso Rodando por el mundo Y haciéndome el destino Y en los charcos del camino La experiencia me he simiado Por batían y por el guión Que a mí no me duele la vida Se le cuidan los zapatos Andándote rodillas Por eso Me están sobrando los consejos Que las cosas del amor Aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Yo ando siempre en los hombres Que me van a hablar de amor Si ayer la quise Que importa Que importa Si hoy no la quiero Eran sus ojos de cielo El ancla más linda Que ataba mis besos Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas Y entro a ser recuerdo De cuatro mil amores Que me van a hablar de amor Muchas veces el invierno Me echó desde la ausencia A la soga del recuerdo Pero siempre me he soltado Como un potro amare tomado Por maniero Porque yo Que anduve enamorado Rompí con una rosa Las cosas del pasado Y ahora Te estoy diciendo Nuestra aurora No me expliquen el amor Que aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Cuando es siempre en los hombres Que me van a hablar de amor ¡Bravo! 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 El poema Que se llama Estoy contento de tanto haber amado Estoy contento de tanto haber amado De tanto haber llegado al confín de los besos Contento de habernos abrazado por las noches Envueltos en los vapores del silencio Al vivir lujurioso de la carne y el fuego La espléndida y loca pasión de las palabras Contento de levantarme una mañana Con las pupilas húmedas manchadas por amor Fue un ciclo de locura Crecimos en todas direcciones Odio y amor se agigantaron La pobreza llegó hasta la riqueza La necedad y la bella locura Poblaron monasterios Las enfermedades que produjo el amor Llegaron hasta el alma Poblando los silencios en su afán de morir El hombre inventó virus que atacan Con fermor el pensamiento Después, hay que decirlo En el corazón de la música Este siglo se rompió la guitarra El violín de las guerras fue lamento Que volando hacia los cielos Alcanzaba el dolor La trompeta fue aullido Y el aullido fue canto Hasta el zarzo Grababa alguna piedad Hubo tambores de locura Este siglo Que explotaban Sonando Como esferas de luz Otro que se llama Utilizo todo por la mitad Utilizo todo por la mitad No conozco ninguna máquina totalmente No conozco ninguna obra totalmente No conozco ninguna vida totalmente Yo también me he dejado llevar muchas veces Por infusiones Por grandes titulares de noticias Hubo cosas que me tocaba vivir Que nunca quise saber de qué trataban Y hubo comidas exquisitas que nunca probé Y comidas que comía casi todos los días Que nunca quise saber cómo se hacían Y hubo veces que me la pasaba todo el día Cocinando para otros Cuando me tocaba triunfar Triunfaba a medias Y nunca llegué hasta el fondo de ningún abismo Nunca dejé amarme hasta el final Y en cuanto a mí Yo la amaba locamente Pero a ratos Y hubo círculos Que rompían sus límites Y cuadrados que se abrían al mar Y a mí me parecía todo natural Pero a medias También dudaba de que pudiera haber un amor sin barreras Un alma sin palabras Del libro Yo pecador Consejos Consejo 1 No te detengas Lo que nada lo puede Lo podrá tu amor Lo que no puede tu amor Lo podrá tu deseo Y si tu amor y tu deseo No pueden El estallido Debe haberse producido Seguramente en tu corazón En tu cabeza Repliegate Úndete Úndete En el mar Consejo 1 No hay que temer El mar Es para todos En marea alta Dejarse llevar No hacer movimientos contradictorios En marea baja Dejar librado todo A la imaginación Es necesario Que el mar Sea navegable En todos los casos Y consejo 3 Cuando llueve Hay que tener cuidado Con los ángeles Suelen caer pesadamente Sobre nosotros Cuando mojan sus alas No hay que tener piedad Uno solo de ellos Puede alegrarnos la vida Para siempre Gracias Quedan nueve minutos Estamos infinitamente ¡Extendido! 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 Muchas gracias ¡Muchas gracias! cierro hay que cerrar entonces vamos a cantar la canción que se titula ¿qué harán conmigo? y Miguel Oscar Menaza ¿qué harán conmigo? ¿qué harán conmigo? ¿qué harán conmigo? que no quiero volver y si quisiera mi ciudad la roca partiría su corazón ¿qué harán conmigo? ¿qué harán? me escribirán postares donde el progreso se comen los paisajes escribirán acaso grandes poemas para que les suenen en mi locura en mi locura la palabra la alegría la alegría ¿qué harán conmigo? ¿qué harán? serán capaces soy el muerto soy el muerto que escribe el muerto que no vuelve el peor de los muertos ¿qué harán conmigo? ¿qué harán conmigo? ¿qué harán conmigo? ¿qué harán conmigo? que no quiero volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores, en mis amores. ¡Suscríbete al canal! Y a todos los que nos ven desde Grupo Cero Televisión en Facebook, en directo, por supuesto, agradecer, como siempre, al Museo Rebello de Toro y al Ayuntamiento de Málaga, que nos facilita la posibilidad de estar aquí compartiendo con vosotros y disfrutando de este maravilloso sonido con nuestro querido Pepe. Gracias. 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 Gracias, hasta muy pronto. Gracias. Y aquí tenemos los libros y listos, creo que por aquí, ¿no? Aquí, aquí. Que están ofrecidos por la editorial Grupo Cero para todos vosotros, así que si queréis, hay un obsequio para vosotros. Para seguirme y creaos. Un saludo. Gracias, amigos. Hasta luego. Hasta luego.